Ok, vamos a ver el trailer de la Operación 7 Drop 1 Dura 1 minuto con 5 segundos, vamos a verlo de corrido Voy a tratar de no hablar mucho y luego lo vamos a analizar, ok? Play! Vamos a ver Va a ser mapa nuevo Ah, que salió? Es el mapa nuevo Ah, Hannah Cole Yukon, que ya sabíamos por la imagen Uy, con su traje de farmacéutica Y, por supuesto, tenemos una nueva tour de duty Ah, son pilotos Y uno con todo chupado Ok Ok, a ver, vamos a verlo una vez más Oye, había una granada de veneno, ¿no? O algo así Ahorita sí le voy a ir poniendo pausa Las cosas que vea Oh, no había visto esta imagen Este frame no lo había visto Hannah Cole Pero tiene el trajecito, no el Hive Buster Supongo que luego saldrá una variante De Hive Buster, ¿no? ¿Qué es esto? Ah Clayton Como Tipo ¿Qué es esto? Como Clayton Clayton reclut ¿Este quién es, güey? Es Clayton Clayton Porque es el casco de Clayton Pero Como Clayton Capitán O algo así Este es Gave Este traje es Hive Buster, ¿ah? Creo que es Gave Hive Buster Y esta es San Piloto Con gorrita Como la pidieron, ¿vale? Con gorrita Ephira Ese es el nuevo mapa Ephira Me gusta la mía Es como el final de la campaña de Gears Mira, de hecho Aquí están los martillos Van a estar cayendo martillos Como Como en el mapa O sea, los alrededor O sea, no va a haber un arma No sabemos si van a caer dentro del mapa Pero No es un arma Simplemente van a estar como cayendo, ¿no? Güey, la banderita aquí Muy 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 Judgment Style Me gusta Me Gusta Aquí de nuevo De aquí De aquí Le lleva a haber un arma Pero ahí Oh, mira Un tanquecito de estos Como se llama Un armadillo Pero Esta zona O sea, esta zona Muy azul ¿Creen que sea el mismo mapa? Supongo que sí, ¿no? Oh, esto es Esto es igualito Como está en asilo En asilo Hay una estatua Escaleras Se ve que A ver No sé si vayamos a poder subir A partes altas Y disparar O sea, como estos balcones No, sí, mira Esto se ve que es el centro del mapa Porque acá tienes un balcón Y acá tienes otro balcón Y a lo mejor vas a poder pelear aquí Disparar Así como para hacia abajo ¿Qué se ve aquí? Ana Cole Ay, el Güey, esto es muy Muy, muy Tactics Cuando llegabas con las luces El respawn Que se ve chingón, ¿eh? Estoy viendo si se alcanza a ver Alguna otra variante Que es el Zilloth Contra Hanna Oh, estos skins están Estos skins Que trae Hanna Están en el juego No lo sé Son como Como de arrecife ¿No? Como tienen una estrellita Y como Como las pendejadas Que tienen en los arrecifes O algo así Ukon A ver Esta arma que tiene Ukon También es nueva Tiene como un Un Tiene el icono Tiene el logo aquí De Hivebusters Y tiene como un Como un Como un cilindro De veneno O algo ahí abajo Otro set Entonces ya llevamos dos A ver A ver Como se ve con todo Pues si se ve que tiene su traje Bastante O sea Grande Pero no tan grande Como el De hecho Tiene todo como traje En el brazo Esto podría ser justificado Como es lo que está Abajo de la túnica Está bien Y miren Acá otra vez Martillos Cientista Responsible Por un nuevo Armio De horror Chaste Mi poder La voz La voz de Ukon Es la nueva Salvaje No sé qué Cole Y Han Güey Es increíble Güey Este pedo Es lo que no entendí Porque es una granada De humo Pero nada más Le pusieron Yo creo que no No es que sea una granada De gas Bueno no lo sé No creo que metan Una nueva arma Oye mira Hizo un grito Como Cole Ese que brincó ¿Quién es? Ah mira Este es Gave Es el Gave Hypebuster Puta no Ese si es Clayton Ty Un Clayton Con el mazo Y como está corriendo El pinche loco Es lo que hay así A la verga Y este es Sam Sam Piloto papá Sam de Londonada O algo así Y esto Esto De we Yo creo que es la recompensa Final de Truth Duty Ay verga Un Ukon Todo chupado O sea Flaquito 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 Pues muchachos Esto es El trailer Del drop Uno De la operación Sieron dos personajes Nada más Por lo que yo vi Fue Ukon Y Hannah Cole Y el mapa nuevo Quiero pensar Que en el drop Dos Va a ser El mapa Repollo El mapa De Gears 4 O algo así Y tres personajes Más Digamos que es la inversa En la operación 6 Salió primero el mapa Repollo Pero con tres personajes Y luego el mapa nuevo Con dos Aquí va a ser al revés Salió el mapa nuevo Con dos personajes Y luego saldrá el mapa Repollo Con tres Además Esto no es como lo único Que va a llegar En la operación Obviamente Hay cositas Hay cambios Hay extras Que no lo muestran En el trailer Porque el trailer Solo es como de Contenido Pero pues Estén muy pendientes Porque durante Toda la semana Va a haber Digamos que Más información De cosas Y Videos Y cuanta madre Vale No sé si hoy Vienen a dejar el post Pero habrá que ver Pero bueno muchachos Si están viendo esto en YouTube No se olviden dejar su like Un comentario sobre Que les pareció Y pues nos vemos En un próximo video Chau